Auto marcho Si, si, yo ya estoy, dale, dale, cuando quieras Nada, venga, sin presentaciones ni hostios, vamos allá Nuevo directo de Elsword, Everkill y yo, y al carajo Venga, cuando quieras, dame grupo Saludades de cobardes A ver, espera que voy a meter al... Ah, no, no, espera, dame el líder un momento Shit Es que antes, aunque no fueras líder, podías Meter a la... Podías meter a la gente en el grupo, pero ahora No se me... No se me permite Vale, no, no, ¿a qué tenemos que ir? Eh, tú mandas Fábrica en Asos, ¿no? Creo que tenía yo misión allí también Espera, voy a echar un vistazo, pero creo que sí Eh... Joder, de hecho no acabamos ni siquiera las... Yo no acabé las misiones de... Ah, no, pero eso no en PvP Vale, vale Escorpión Reina Soul, vale Sí, ese... Sí, ese es Es en fábrica Joder, de hecho no acabo... Vale Nada Vamos allá... Estás feliz Estás feliz hoy Por fin grabamos después de dos semanas Después de dos semanas O sea, aparte ya te digo, después de lo de ayer estoy venido a revís y me he dicho Qué puta risa es jugando el maldito FIFA Ocho personas ahí bloqueando, todos atacando a... todos atacando y nadie defendiendo porque íbamos todos jugadores contados por... Eran todos jugadores contados por gente A mí me encantan los porteros, tío, es increíble Hostia, joder, tal yo tenía... Tienen ahí de la risa Teníamos uno que... Vale, me hacía unas salidas... Casi ya se quedaba corto, macho Joder, yo con el portero saldría a meter gol, tío El por culo a... Ayer nos metió gol de un portero, con eso todo lo que tengo Sí El tío subió a la liguita y metió gol Tiene la clave Qué barbaridad, qué forma de dejar de ser ridículo, tío Subió en el corner, ¿no? o algo así No, 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 en una jugada No, normal Hostia, qué bueno El tío padeció solo, también íbamos perdiendo por unos cuantos goles Y bueno, se vio con fe Y ahí metimos un gol desde campo propio Bueno, por lo menos Porque el portero había subido a rematar un corner Y... Claro, después Recuperamos el balón y uno de nuestros tiros desde la mitad de nuestro campo Y nada, chuzo para adentro Nuestro que da el despeje y entra Ah, bien Oh, oh, oh Epa Eh, tú, ¿de qué vas? Chafal Ay, qué cañón más grande tengo No me acuerdo de hacer los combos de ahí Yo más o menos Uy Casi me aplasta Así, ahí es Venga, misiles, 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 misiles pa' todos Claro Poner que no salió a la cabeza Claro Claro Venga, todos matos Venga, todos matos Epa Toma, iniciar, boss Que durdita Venga Buffo de daño Buffo de daño Ah Que te veo un poquito flojo Sí Y ahora bajo cazo Nooo ¿Eh? ¿Acabas de verlo? ¿Por qué acaba de salir una... Una burbujilla esta de... No, no de burbujilla De recuperación Hostia, pues yo la acabo de ver Sí, sí, a ver, la he visto pero no sabía por qué No, no... Tampoco Es incomprensible ¿Sabes lo que eso significa? Buffo de daño Que raro, ahí tienes war bugs, ¿no? Sí, la verdad Yo no lo puedo creer Tengo uno, de hecho Un bug que me salió el otro día en el directo que hice Haciendo el evento este El de ARC Un bug en el que me quedo atrapado en una... En un sitio ¿Sabes? Está el... El suelo Que era una... Iba por pisos Pues... Me quedé atrapado en el piso inferior Ah En un cambio de estos de sala Menos mal que llevaba al chun Al... Al de las pistolitas Y pude escapar saltando con el cañón Que si no me quedaba... Me quedaba allí atrapado No me acuerdo si había puerta... Creo que había puerta Pero si no hubiera puerta, moriría allí Porque no podía llegar hasta... Hasta el final de la sala Yo después de lo que me pasó con el Exilis Empecé a odiar un poquito Me estoy siendo preocupado Me rayó de una manera, tío Es que subiera... No sé cuantos niveles subí, tío En un día O sea, subía un montón, tío Estuve viciado dos, tres días, tío Que subiera... Que subieras del... El 15 al 25, tío Que subieras del... Que subieras... 20 niveles en tres días o algo así Y fue asqueroso, tío De repente me dicen que no la puedo hacer Y dije... Ya en por culo, ¿sabes? Fue asqueroso, tío Fue asqueroso, tío A mamarla... Sí... Unos bugs eso, o sea... Y eso que lo subo... Lo subo que... Pfff... Bueno, no sé si peores Pero igual de... Igual de toca huevos... Me rayó mucho, tío Porque claro... Quería a toda costa ya, tío Eso... La pino caballera y todo eso Y... Nos ha ayudado mucho, tío Digna, siga No vas a ser lo único, creemos Venga, buf... Tío Aquí lo digáis que no pe... No peo eso en vosotros Eh... Ah... Eh, 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 eh... Sí, nos está dando buena gracia Joder, a mí... Yo me las comí todas Mira cómo me quedé Y encima no me dan la esencia vital Joder Fuck you No... Madafaka Que de hecho... Ya se llamaba... Se llamaba Madafaka A todo esto Pero teníamos un equipo, macho Un... Un... Un coletas... Un coletas que dejaba pinto atrás Completamente Un nigga... De pelo azul Un... Un nigga afro... Hostia, que... Hostia, me acaba de caer Sí, 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 sí Pero ellos saltando, ¿sabes? De repente no me aplastan Oh, perfecto Vamos a dejar aquí todo el... Uy... Me acaba de caer una pyme Perfecto, felicidades por los 600 ¿Ya lo viste? Gracias Llegué hoy, de hecho Sí, 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 sí Ayer estaba en... Cuando... Puse el spam... De vez en cuando... De vez en cuando hasta yo hago spam... Pues... Estaba en... 595 Y hoy me levanté con 600 Y hoy me levanté con 600 Así de a nada Y eso que ayer tampoco subí gran cosa Subí un vídeo de fútbol Y uno de Pokémon Bueno, el de Pokémon de todos los días Sí, sí, sí Ya le queda poco, ¿no? Por cierto, que... Me dijiste que eran 30 o 31 episodios 31, concretamente Ya los tengo todos grabados, de hecho Así como spoiler Como ultra spoiler Pero sí, ya los tengo todos grabados A ver, porque los vídeos de Pokémon Stadium No son tan largos Sí, son muy largos Como los de un... Bueno, fácil no son Realmente un... Un combate de Pokémon Stadium Es mucho más difícil Que uno de Kazuch Pero son más rápidos Sí, está claro Al final... Hago 4 combates o así Y ya se me van los 20 minutos Que tengo uno Que es una salvajada de largo Una burrada Que lo tuve que cortar Tuve que cortar la mitad del combate Sí Míticos estoleos de estos Sí, me imagino Ya habrás que imaginarlo Asqueroso... Asqueroso en todos esos, ¿eh? Uff No es mal que me aleje Pues yo mañana... No... Me cago en dios Me está... Yo mañana subo Una nueva miniserie, tío Para estos días que no voy a estar Pa' tenerla ¿De qué? Por curiosidad Es que se lo digo bien Es a la gracia, ¿no? Vale Pero bueno, es para mañana, ¿no? Al final... No lo ha... No lo ha acabado De... Super Mario Explos Submarino, es más 2 Y la de 2 de 4 Oh, qué magia A ver... Eso te lo dice yo serio En definitiva Sí, sí, sí Pero hay más personajes Sí, ¿verdad? Hay personajes desbloqueables, tío Pero yo... Sí... Aparte de los que tienes puedes desbloquear 4 Pero... ¿Y cómo los desbloqueas? Ganando la fase, ¿no? O sea... Ganando el arcade Es que no puedo ganarlo, tío Te lo juro He grabado hoy 3 vídeos Y no puedo, tío He ganado... Estaba con Samus jugando para un vídeo Porque quiero jugar con todos los personajes, ¿sabes? Y con Samus ha sido... Me quedaba 1 La... 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 Eso es una troleada importante Sí, sí Lo vais a ver, o sea En unos días esto subió O sea, vais a flipar Y me quedé con la cara de... Ah, tío O sea, me he reventado a 30 de estos A 29 Para que me quede uno Y me venga el puto Snopax Y me venga el Snopax Y me venga el Snopax Y te venga el Snopax Y te mueves Los... Los poligonales estos Es que no... Es que que asco Es que además les metes hostias Y no se mu... No se caen, tío Es que dos... Es una putada Lo sé de sobra A ver que... A ver cómo lo hago, tío Después de hacer con todo Seguramente Lo que hagas será no grabar Y esperar a pasármelo yo, ¿sabes? Para subir con los nuevos Es que si no, tío Me está reventando, tío Mientras hablo Sí, aún... Bueno, sí La verdad es que yo tengo menos vida que tú aún De hecho, me voy a caer De hecho, me voy a caer ¡Adiós! Le acaba de caer el golpe doble en la cepa A uno de estos... De estos... De estos minis Y a ver si como lo pesca en el aire Pues eso, y la subiré, tío Creo que está la... En el desbloqueo está Jigglypuff Y Ricky Capitán Falcon Eso, Capitán Falcon Madre mía, tío Y... Un niño Ness Y Ness, eso es, sí Cierto Y eso, como está cerquita ya, tío Pues... En el juego De la Wii U y 3DS Pues... Un aperitivo Es como la gente que está haciendo muchísimos playthroughs Es que... Pokémon Ruby Pues... Es que Pokémon Zafiro Pues... Remake Eso es Eso es Pero lo que pasa es que yo... No me apetece otra vez Es que Pokémon al final Dije al Pokémon Verde Hoja que deba hacer Pero es que de verdad no me apetece mucho la canta La verdad, es que no me apetece... No me apetece mucho la canta No sé qué hacer La verdad Y además quiero descansar un poquito ¡Logol! Bueno, hostia ¡Logol! ¡Oh, qué bien! Un drop Quiero descansar un poquito de Pokémon de momento Habiendo más series Sí Yo de los playthroughs siempre descanso... De los playthroughs siempre descanso... De estos de los juegos de Game Boy siempre descanso por lo menos un mes Siempre meto un Pokémon Stadium por el medio O alguna otra cosa Porque si no... Pfff... Sí, yo seguramente Después de esto pues vendré Me imagino que lo haré O yo qué sé A saber cuándo lo hago Pero seguramente No sé tío Si por Pokémon Blanco como ya te dije O si no... No nivel ahora mismo O si no... No lo sé tío Es que yo... Bueno, tú tómate Tómate un respiro y... Sí, sí Y piensa... Igual hago un hack o algo tío Como ya te dije también Hago un hack igual Si no, si opciones tío es un montón Sí, eso es Tú y yo como jugamos a bastantes juegos Podemos elegir... Yo también pensé en grabar... Eh... Daumball Z Budokai 3 Ah... Tenkaichi En... En el emulador Que de hecho ya lo había hecho Lo había acabado evidentemente No había hecho todo el modo historia y me faltaban los retos Así que puede que los retos los haga... Según en una serie Sí, ahora me meto con eso Pues con cosas de Mario y tal Porque va a empezar, sabes Pero porque además me divierte jugarlo La verdad No lo dudo más mínimo Y voy a ir desde la Nintendo 64 Voy a ir también a... Voy a jugar al de la NES Creo que es Creo que es el de la NES Y el de la Wii lo voy a tener más complicado Porque no me va muy bien el emulador tío ¿El emulador de la Wii? A mí me iba lento Sí, a mí también Por eso digo que va a ser un poquito complicado Pero bueno... ¿Qué tenemos que ir? ¿Entrada al templo o núcleo de altera? Yo tengo dos O sea, núcleo de altera Y entrada al templo tío Va, iremos al núcleo Supongo ¿Con los que estamos ahora o más? Sí, así está bien El doctor me está hablado por chat Y no le contesté Es que soy una puta A veces me pongo a hablar y no me fijo en él Sí, ya No me fijo en él Pero lo ha puesto ahora, ¿eh? En el chat Lo ha puesto ahora, sí Lo he dado cuenta yo Lo voy a poner ¿Sabes que han metido un nuevo modo de juego en el LoL? ¿Un qué? Un modo de juego nuevo tío ¿En qué consiste? En que... En que... Tienes que jugar contra los bots, ¿vale? Son bots de la muerte Y... Es increíble tío Porque... Los bots tío... Por ejemplo, yo te sé... Algún que conozcas bien... Eh... Yo que sé... Galio, ¿sabes que eres galio? Sí Pues... Se multiplican sus habilidades ¿Sabes? Lux... En vez de tirar una ulti, tira seis ultis ¿Sabes? Hostia... Cosas así, ¿sabes? Yo que sé... Eh... Morgana tira seis charcos... ¿Sabes alrededor? Sí... Vamos... Es un... Es un modo extremo... Modo fuerte... Sí, sí... Modo extremo de los bots... Increíble tío... Increíble... Puto loco... Es una locura... Y hay niveles... Hay de nivel 1, nivel 2 y nivel 5... Mierda... Qué raro... Que yo me coma de cosas de estas, ¿verdad? Coma... Qué raro, chaval... Cómo das la nota, macho... Sí... Cosas así... Está muy guapo tío... Te descojonas un montón tío... Pero es imposible... Hombre... Es una locura... La... Sabes que la tira te tira... Eh... Como ramas... Para... Para cogerte, ¿no? Pues de repente te tira seis... ¿Sabes? Y es como... Venga, a ver cómo lo esquivas tú eso, ¿sabes? Buah... Es casi imposible... Es algo que... Tengas que tirar un... Puto flash para ello... Es muy guapo... Es increíble... Mierda... No me lo puedo creer... ¿Qué has hecho? Lo has liado, ¿no? Sí... Eh... Pero es que un sitio incomprensible... Ahí... 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 Se ha ayudado... Se ha ayudado un poquito, ¿eh? Lo que pasa es que yo es más raro que me coma estos lásers, tío... Pero... Esta vez... Es que... Fue un sitio completamente absurdo, tío... Me estás quitando el protagonismo... Yo creo... Yo creo... Pero es que yo creo que... Mira... En estos dos años que llevo jugando a esto... Creo que es la primera vez que caigo en ese láser... Te lo juro... Que es la fidea vez... Que es la fidea vez... Por hecho... Mucho de menos... Tirad mis misillitos... Claro... Es que se me acaba la bendición Gnóstica... Y ya no tengo el... El misil este homing... Que persigue a... A los bichos... Incluso siempre, vamos... Yo con esta puedo decir ¿Alguien se quiere casar? No sé qué Que pago yo todo Claro Yo quiero casarme Si se olvide Me está tentando Emponer cañón el caos Pero si lo pongo No puedo poner Bombardero intenso Joder Como odio esto de tener que decir ¿Y tú qué tienes para coger Las cuatro habilidades de arriba, no? Para poder ponerte Eh, sí Pues imagínate yo Que tengo cuatro para ponerme solo A ver cuál puedo decir Toma y se la ha comido a él Yo no he sido ahora Uff Hostia, que madre ¿Fuiste tú el que levanto al boss Tanto? A ver Menos mal que estoy yo siempre para corregir aquí Oh Dios Ahí está No puede corregir Se acaba de poner el anticado Oh que bien Gracias por la vida Chico Y la última sala esta no, ¿no? No, que va, aunque da muchísimo Este escenario Tú ya lo conoces Que ya hiciste los cambios de clase Es un escenario largo Sí, pero ya sabes Dos semanas sin jugar Pues han sido Una sead Y mira que alguna vez me he metido En plan Bueno Voy a probar la edesis A ver qué tal Y al final He dicho Uff Qué pereza Hay que cambiar la clase Y digo Oh, qué pereza Fuera Pues sí Después de lo otro Es que has tenido mucha pereza Tío, ahora Antes quería hacerlo directo Tío, sin pensar Y ahora tío Digo Te has vuelto para la mola Sí Te has acomodado Te has acomodado Te has acomodado el Mario Travel Tío, ya Pues si es que eso se llama acomodarse Madre mía No, no 7500 puntos Tío No digo nada Pues lo digo ¿Cuánto te queda para llegar a 1999? ¿Una semana? Sí, una semana Qué pado tú Es una semana Te has vuelto a comer el pie este No, está bien No he sido yo No, no Digo el dedo Se ha comido el laser No, en una semana no puedo Porque es imposible Es imposible además porque me voy Ya, bueno Pero digo Una semana de juego O sea, no digo Una semana Luego cuando venga Estaré tomando Porque yo le llevaré un mes sin jugar Esas cosas Esas cosas No se No se olvidan No se olvidan Bueno Yo hago un juego Al Mario Kart Casi como el primer día El de A64 El de Awi también jugaba Sí, estoy pensando también En hacer algún juego Que otro de Nintendo 64 Aparte del Smash Tío, es que hay muchos juegos Que yo no he jugado además Porque En esa consola No llegué yo Llegó mi primo y tal Y jugaba con Cuatro años ¿Sabes? En su casa Me acuerdo jugar al Smash En su casa Y tal, ¿sabes? Pero claro No más Yo el año en T64 La tuve ¡Qué bien! ¿Qué pasa? Pero eso es saltado ¿Qué bugs de juegos esto? No sé Yo te he visto Que te lo comías de pleno Pues no, tío Estaba abajo Esta estaba abajo Y yo he saltado para arriba ¿Será lag? Estaba abajo Puede ser lag Mira, otra vez Mira, ahora yo no he ido No, ahora fue Creo que fue Duro Ahora no fuiste Duro Vosotros para ninjas No tenéis futuro Cada vez me salen mejor Los combos con Con este ¡Joder! Que seco el otro Como se acaba de comer el láser Yo con vosotros No iría a atacar a un blanco Sinceramente Puede haber muchos problemas Pues sí Hostia, le acabo de mover de la habilidad ¿Sabes? Eso es No se que ha hecho Ha hecho algún golpe y tal Y se le ha movido, tío Yo le voy a meter un bazocazo aquí Al minibus ¡Bim! ¡Bim! ¡Biam! ¿Y eso? No Como pongo el buffo y de repente Me cae una granizada en los morros Asco de vida, tt ¡Eh! Ahí está ¡Bibita, bibita! ¡Uh, qué bien! Bien, bien, bien Esencia vital para mí también Dejamos a Edu sin esencias Ahora venga Otro minibus ¡Biam! ¡No! O sea, a los dos A las mujeres no le das, ¿viste? ¡Qué mal, joder! Ahora sí Se dio para el ludo Venga, fuera Otras manoplas, joder Las segundas en dos escenarios ¿Para qué quiero yo tantas manoplas? Ya sé que soy portero Pero no Tantos guantes Lo veo excesivo De nada Tampoco estoy tan acabado Creo Hombre, eso sí Pero soy veterano Experiencia es un grado A veces los de Azuma, ¿no? Desde el primer año Los veteranos, tal ¿Sabes? Y solo tienen un año más Así es Que aparecen ahí Que parece que tienen Eso es, que parece que tienen 60 años Parece que son ya profesionales Ahí de 30 años Y tienen Que tienen 14, 15 Van en autobús Van en autobús Intentan entrar los de primero Y dicen No, no, primero van los veteranos ¿Sabes? Cuidado que tienen un año más No, que sé Nos tenemos que comer los dos Eso es Tienen un año más Pero, wow, son veteranos Pero son veteranísimos Los tiros en mil batallas Sí, sí Joder, qué alcance Este bazooka, macho Yo voy a seguir cañoneando Joder Eh, ¿a dónde estoy apuntando? Estaba apuntando Concretamente Y exactamente Hacia el otro lado Venga, venga Que no pillo el aire No te caigas, cabrón Vale, pues si podemos grabar a la noche Guay De hecho ya te digo yo Que a la noche es la mejor hora Para hacer directos Bueno, a la noche, ¿sabes? En plan pronto Sí, a ver, yo te estaba comentando Ocho o así, ¿no? Ocho y media Si estoy en casa Te lo mando por pasar Y ya te digo Hoy son fiestas ahí al lado de mi barrio Y no sé a qué hora iré a verlo Porque son los fuegos artificiales Y los fuegos que ponen aquí Son los mejores de Galicia Sí, sí, pero qué ¿Pero hace frío o todo sí? Bueno No, aquí Bueno, aquí No es que decía frío Es que aquí llovía ¿Ayer llovió? ¿Por la noche llovió? Aquí en Vigo, sí, sí Aquí llovió, pero vamos O sea, exageradamente Aquí llovió Aquí, bueno Aquí no llovió mucho Lllovió más ante ayer Pero también llovió Aquí en la noche ayer, chaval Flipando ¿Cómo llovió? Su puta madre Bueno, ya sabes que aquí en el norte Estamos jodidos Es lo que hay Tienes que aguantarse Hombre, ya echaba de menos mis tortas, tío Te tenemos ahí Te tenemos ahí solo Pegándote con todo cristo Sí La verdad es que vamos a un ring Vamos con una pachorra de tranquilidad Pues no, no Lo que pasa es que se está haciendo muy largo, tío Pues lo digo Vamos con demasiada calma Excesiva, diría yo Sí, porque si te tienes que ir a unos cuartos Queda media hora y ¡buff! No, más que nada A ver, me tengo que ir a esa hora Porque juegan Juegan los colegas míos La final de un torneo de fútbol sala Y quiero verlos Sí, sí, claro No, más que nada por eso Si no me he quedado aquí hasta ¡Pff! ¡Sabe Dios! ¡Pim, pim, pim, pim! ¡Pim, pim, pim, pim! Bueno, ya estamos aquí Por fin ¡Mira la hora! Ahora me moriré, ¿sabes? Como siempre Me hace este boss Me mata siempre Sí, sí, es algo Vamos, que no se puede Bueno, ya este Tengo pillado el timing Pero bueno Hay veces que se pone tonto Hostia, no me ha dado No me ha dado Increíble ¡Oh, Dios, mierda! Que me da con la mano Cuidado, va por abajo Sí, sí, me ha dado No te preocupes por mí Porque me va a dar O sea ¿Qué mierda está haciendo ahora, tío? Vale, me ha vuelto a dar ¡Oh, oh, oh! ¡Mierda! Me dejó... ¡Truena! ¡Oh, Dios! Me acaba de aplastar el tío Y otra vez Mira, pero tú estás viendo Quien tiene más vida Bueno Andamos ahí, ahí, ¿eh? Hostia, qué anticojones de encima Es que yo no tengo skills Para bosear Cámona leche Yo no tengo skills Para hacer mucho Para hacer daño masivo Solo tengo esto Vamos a plantarle el bufo Y os voy a poner el bufo defensivo Al resto Mira, yo me tengo Tengo que escapar No tengo skill Bueno, al menos tenéis la... Tenéis el bufo Si os dan Os hacen menos daño Ahí vienen Bueno, yo me quedo en el centro Para que vengan todos a por mí Y luego escapo No, no vine a por mí, de hecho ¡Oh, Dios! Me acaba de caer una llamarada En los dientes Sí, sí, a mí también No tengo burpas Que viene por arriba Yo me lo sé de memoria este bufo Ya, demasiadas veces Que tuve que pelear No, tranquilo, me matará Y fíjate Lo conozco Y fíjate en la vida que tengo Así que ¿Cómo es posible? Ese me acaba de dar ¿Cómo es posible? Sí, sí, nos ha dado a los dos Me parece que yo me estaba cubriendo Pero... ¿Cómo es posible? Vale Venga, otro bufo Venga, otro bufo Venga, otro bufo Venga, tengo manos suficiente Estamos jodidos Joder Mal lo estoy haciendo, carajo Eso me pasa por hablar antes Yo voy a morir Bueno, organizada Arriba Salta ya Para que no te dé el terremoto ¿Qué tal? Que estoy en Casima Yo me libré Yo me libré de morir De milagro Porque puse el potenciador a tiempo Joder, solo quedo yo Pues nada No va por culo Yo me lo guiso Yo me lo como, va Jajaja 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 Pues sí Es que yo me salvé Yo me salvé Por tirar el potenciador Tiré el potenciador Justo cuando salía llamarado Y no sabía que venía llamarado O sea, lo tiré por si acaso Casi no sabía que venía llamar Jajaja 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 Y te extraña Me ha bajado la nota, tío Jajaja Tenía todo de ser más Y me ha bajado la nota Jajaja No puede ser Jajaja Jajaja terminamos si te casas con chi yo pago la boba jajaja jajaja vale pasa por el banco te paso ahora mi cuenta bancaria jajaja omen ahora que me ven todos estos de cash eeee el otro dia recargue un poquillo porque estuve probando mi nueva cuenta de paysafe y recargue un poco de monedas de estas para sabes para para ver si funcionaba bien y hoy hay un evento de estos de descuentos estoy por cogerme el anillo y nos casamos ahora te lo juro te lo juro que de hecho estoy buscando el anillo ahora mismo demasiado rápido ya llevamos muchos meses lo que va a ser imposible es tener hijos como no dices vamos a tener como vamos a tener hijos si eres un puto robot vale 390 monedas él cuesta el anillo me deja tu deseo de estar soltero yo quiero yo quiero tener mil 1260 él para la barra b de me da igual si no todo día recargo con el móvil así en plan la taifa mínima que es un euro y a tomar por el culo nos la jugamos si si pero a mi anillo de calidad no me dio que la verdad es que si es de calidad de hecho acabo de ir a comprarla a los chinos Va, ¿dónde estás? ¿Y qué pasa si te rechazo o tú vas? No tienes huevos ¿Eh? No tienes huevos No, esa robot no tiene No puedes rechazarme, sabes que no puedes Sabes que estoy muy bueno Si tu pelo es erxi me pone A ver, espera Voy a peito Que esto de hacer la distancia de pierdo el romanticismo Si, si Y ahora tú te tienes que bajar y todo ¿Dónde estás? Mi roboot Roboot Venga aquí Venga aquí Vas a ver a que sabe mi cañón Venga aquí bitch Pero a ver, esto no es un lugar romántico aquí con toda la gente mirando Ah, da igual Alvarepsum empanado ¿Aceptaste? Es que si no no te puedo mandar el anillo No, no, ¿qué tengo que aceptar? A ver Petición de pareja La pareja no se encuentra Mierda Es que no saqué aún el puto anillo Ni noviazgo ni hostia Nosotros a la boda directamente La toma por culo No fui yo Vale, petición de pareja El kill show está pesando 100, 6, 5, 4 No lo sé yo, no estoy seguro Pero eso le salen a los otros jugadores Eso le salen a los otros jugadores ¿Eh? ¿Le salen a los otros jugadores de los corazones? Eh, sí, lo ven todos Ponte flag y me Pruébalo Digo, ¿le salen los corazones que nos están saliendo ahí a los dos? ¿Eh? ¿Le salen a otra gente o qué? Pero están todos aquí al lado nuestro, tío En plan Pagafantas, pagafantas Pagafas Es que se nos han puesto todos al lado mirando, ¿sabes? Joder, que esto es enorme Esto es total y absolutamente grandioso Dos minutos y ya se lo ha Espera que ya hay ¿Qué cojones? Porque me acaba de hablar un bot En Twitter Bah, que le peten Eh, a ver Me aleja Me aleja Es que me estaba Edu me estaba ofreciendo un cañón De estos de nivel alto Eh, pero No hace falta Mejor que lo venda que le dan Le dan dinero ¿Cómo pienso en los demás? Qué bonito Soy una buena persona Ay, espera que te voy a dar otro beso Bueno El tema es Eh ¿Te ha llegado algo al buzón? Eh, no ¿Cómo que no? No me ha llegado nada ¿Cómo que no? Me cago en la cola A ver Ah, pues no A mí no me ha llegado nada Por lo menos a mí no Me salen corazoncitos, tío Hostia, es que ahora no Mierda ¿Qué tenía que hacer ahora para casarme? Me cago en la puta Ya no me acuerdo del procedimiento Cuidado con Edu Que me ha dejado aquí solo Y Edu viene aquí Mira, mira Uy, uy, uy Te ha visto y se ha ido Se ha ido Estoy aquí, estoy aquí Estoy aquí Estoy aquí Tengo un cañón muy grande Para él No puede competir Contra mi cañón Espera Es echar Vale Toma por culo Me voy a alejar de nuevo Edu, te vigilo Son muy bonita pareja Hombre, desde luego Y no me daban un traje o algo, tío ¿No daban un avatar? Vale Ah, espera, espera Quieto, quieto, quieto Ahora sí Petición de mano En el anillo de boda No se encuentra el inventario ¿Cómo que no? Me cago en la puta Así que acabo de comprarme un anillo ¿Y te ponen en algún lado Que somos pareja? No, ¿no? Eh, sí Somos pareja En pareja ¿Pero dónde? ¿Dónde pone pareja? Pareja Lo pone En personaje, ¿no? Sí En comunidad En pareja A la derecha De la pestaña De la pestaña De la gremio Oh, shit Ah, sí, cierto Cierto Pues yo me apunto Que soy fan Y me guste Ah, no Vale No pensé que era de la boda Hostia Separación Si, a grosero Que me acabo de gastar El puto el No me jodas No me jodas Separación y todo Mi amor Ya se está descojonando Joder, ya está el otro No me jodas Que parido Si nos juntan todos aquí Nos han mirado Con la de Estos dos Se van a cazar Vamos a la boda a ver si en canapés. Sí, habrá que hacer un directo especial, ¿no? De la boda, ¿no? En plan de que vayan todos a... Están todos invitados. Todos a la boda. Sí, sí, sí. Ah, claro, es que eso va con el puto paquete. Joder, tengo que gastarme más él, no me jodas. Tú pagas todo, ya lo sabes. Joder, voy a ser el puto pagafantas aquí. Obviamente, a ver. Joder, qué asco. Sí, una mujer con minifalda, o sea, por favor. Ay, sí. Sí, sí, mírame mi pose Cersei, o sea, mírame. Esa falda es una mierda, no me pone un más mínimo. Vale, un anillo de pareja. Joder, es que soy tonto, tío. Joder. Pues tengo que comprarme el paquete, tío. Ah, que has hecho otra cosa, ¿lo has hecho mal? No, a ver, es el anillo de pareja, pero después está el anillo de boda. Ah. O sea, el paquete de bodas. Eso es aparte. Joder. Bueno, pues nada. Ya puestos a pagar fantas, pues... Total, parte de esto me lo van a devolver, pero bueno. No, no, no. ¿Qué dices? Esto es boda como hay dios. Bodorrio. Vamos a entrar al templo. Bodorrio. ¿Qué templo? Qué templo, ni qué pollas. ¿Qué me estás contando? Que hay que ir a entrar al templo, joder. Ni qué niño muerto. Vamos a casarnos como hay dios. ¿Cómo? Chaval. Yo quitándole... Sí. Y acabamos. Hacemos este puto capítulo casándonos, como hay dios. Y después a las 8 ya seguimos, si quieres. Sí, cuando volvamos a coincidir. Si no soy, es mañana. Feo. A ver... Pero no me has contestado al final. ¿Esos corazones, tío, que nos están saliendo en medio, es el log de la gente? Sí. Los corazones los ven todos. De hecho hasta aparece cuando, ¿sabes? Cuando seleccionan la vista del jugador, lo ven. Vale. Paquete de boda. Ahí está. Eh... Vale, ahora tendría que... Petición de mano. Eh... Afición tebora... Que sepáis que todo esto ha sido vida de chi, eh. O sea, no me lo ha dicho. No me ha dicho que va a hacer esto, eh. Jajajaja. Jajaja. Jajajaja. Que invitate... Vale, a ver... Invitar amigos... Jajaj. Jajajaj. Jajaj. Eeehh, a ver... Jajajaja. Vale, todos a la boda. Solo puedo invitar a diez, así que, eh, espera, eh, solo tengo a estos. Vale, eh, pues nada, a casarnos. Vale, ya está, los diez ahí. Vale, enviar. Si me deja, ala, ala, ala. Ahí está, coge tu maldito traje, coge tu maldito traje, nos vamos a casar de una puñetera vez. Pero no es permanente este, ¿no? No, es 30 días. 30 días de avatar, cuidado, eh. No, no, sí, sí, es bastante. En la pestañita de invitación de boda y... Ticket de reserva recibido. El ticket de reserva es para entrar en el, en el sitio. Vale. Vamos a ponernos el avatar. Bueno, ya que no, ya que no tenemos el avatar. Sí, mira, soy yo. A ver, y yo voy a engastar, de hecho. Hola, hola, soy una princesita. No, no, flipas a flipar, la verdad, soy una princesita. Yo voy a poner engastes guapos en el traje, me cago en la leche, ya que lo voy a utilizar, por lo menos, tenerlo guay. ¿Me has visto como estoy? No te vi, espera, espera. Me acaben de engastar. Si es que me da un atributo que quiero. A ver, dame velocidad de ataque, por lo menos. Bueno, crítico me vale. Que no se note que es boda por compromiso, va. Boda por conveniencia, mejor dicho. Vale, yo ya estoy. Ya me voy a poner. Resistencia al daño. Guapo. Oh, sexy, sexy, sexy. De hecho, voy a poner un tema. No sabía que te iban esas cosas. Voy a, voy a poner un, un tema adecuado para, para la ocasión. ¿Dónde está? Voy, dice. ¿Dónde está? ¿Dónde está el puto ultratema que tenía? Cabra de leche. Si lo uso en los vídeos, de hecho. En los vídeos de estos editados. Pues no, lo tengo aquí. O me he que me perdí, dice Ari. Mi segunda boda en dos semanas. Ah, Ari te ha dejado. Lo siento. Yo soy más Wamba, más robot, más de hecho. Lo siento. Aparte, los 69 los hace sin protestar. Uy, pues no encuentro un maldito tema tío, es increíble. Ah, si está aquí, joder. Oye, el uso no está acercando mucho, eh. Vamos a bajar un poco el volumen. Felicidades. A ver. Ahí está. Vale, ya está. Siempre he sueñado con este lía. Que maldito modorio lo voy a mandar. A ver. Espezamos. Vale, pues vamos allá. Eh... Bueno, ya está. Ya llegó la coña de ponerle el tema este, el tema sexy. Que no te lo has perdido, Ari. Si no hemos entrado todavía a la boda, después te vas a venir. Espera, yo agregué a Ari. Entraos e invitados. Mierda, no me acuerdo. No sé si me aparecía. Oh, fuck. Bueno, da igual. ¿Empezamos la boda? Sí. Vamos allá. Dale a especial y ticket de reserva. Sí, sí, ya está. No te puedo ver. Está saltando. Oh, qué bonito. Qué bonito. No va a haber ni Dios, pero da igual. ¿Qué tal? Oh, Elesis. Una Elesis. Pero es más de sangre. Me voy a hacer caerse a la novia. ¿Qué hacerme caerse? No, no, no. Vale, pues... Vamos a... ¿Ha venido alguien más? Por ahí. Sí. ¿Ha entrado alguien más? Ah, entró a Ari. Ah, pues sí que la... sí que invité a Ari. Perfecto. Ari, te estoy poniendo los cuernos delante de tus morros. ¿Qué? ¿Qué? ¡Fuera todos de ahí! No chupéis cámara, cabrones. Eh, eh, eh. Fue a todos de ahí. No chupéis cámara, cabrones. Mira, nos va a hacer de curo en eso. Bueno, pues yo me siento aquí. Ya que no hay bancos, me siento en... De hecho, tú también tienes dónde sentarte Puedes sentarte en los módulos Ya nos inventamos nosotros los bancos Bueno, voy a llegar tarde al partido, pero me da igual Aunque llegue 10 minutos tarde La boda de este chucky, esa o ese IV Bueno, al menos conmigo no duda el sexo Si fuera un IP, fijo que dudaba Fijo que me decía con esta chung Sí, bueno, estamos trabajando en ello Haz lo tuyo con el cañón Bueno, después de eso Vamos a poner de nuevo tema sexy Y a todo volumen, por supuesto Aaaaaaah, no me deja Aaaaaah Estoy tapando con esto Y no viene el cura, no pasa ahí Bueno, bueno, venga Ponemos al cura de verdad, va O al cura que se supone que es de verdad Hostia, no quiero abandonar las alas Eh, bueno, le voy a dar a comenzar ceremonia. Ari, Ari, que luego se tira el ramo, no te preocupes. Gaaay. Va, venga. Si la verdad es que por una vez tendremos que darle la razón a mano, o sea que esto es lo más gai que existe. Pero bueno. Va, venga. Empezamos la ceremonia. Hay que esperar una respuesta. Ah, va. Esta vez puse a Galveo que tiene... Tiene... Ah, tenemos que cambiar. Venga, empieza va. Va, venga. Va, venga. Entramos ahí... Tranquilamente. El vagabundo se va a casar. Yo me siento ahí. Para que no suelte el rollo. Estamos solos en este mundo, es algo que no tiene remedio. Pero si seguís decididos, vaya, el que está a punto de casarse, seguro que vienes a por la habilidad. Y la novia, mejor cualquier cosa que viene buscando el cubo de vestir. Que crack, que razón tiene. Si no porque me iba a casar con este individuo. En fin, a lo que iba. Enhorabuena. Ya estéis casados. Sed felices. Grrrr. 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 Y nada más. Y para esto... Y para esto te pago 800 de cash. Sí, sí. Y para esto... Será hijo de... Grrrr. Le tiré ahí una lluvia de meteoritos pero no puedo. Divertidos. Divertidos, sí, sí, sí. Venga, vamos al hotel. Va al hotell. Venga, vengan hasta allá. Al hotell. Ahora a la tarta. Venga a la tarta. Sí dee... Págame mi boda, sí hombre. Que bonito el traje, ver, a que si Todo cuqui Y el mio no, el mio no Como que el mio no, joder Todo cuqui Le pone Es que siempre te supero, Ari, no puede ser esto Lo que hay Una mortal no puede competir Contra una reina No puede ser Tú no, Ari Ari, Ari tiene envidia porque Este tiene el cañón más grande Que mi Rayback Me voy de aquí antes de que me caigan las hostias Abandonamos Joder, tío, teníamos que habernos despedido allí, joder Ah, pues nos podemos despedir allí ¿Cómo, cómo, volvemos? ¿Eh? ¿Cómo volvemos? Ah, otra vez le damos O no existe la boda ya, tío Sí, sí que se puede entrar, creo Durante un día se puede entrar Esta boda ha concluido, no existe Mierda Claro, claro, tío Pensé que se podía entrar Fuck Nos jodió entero Pues vamos a Ruben Que es un sitio con muchas flores A ver, vamos a Ruben y pon F5 ahí Para que solo se nos vea Para que solo se nos vea nosotros Bueno, pues aquí lo vamos a dejar entonces Ahora que estoy casada con mi amor Aunque bueno, y lo más importante Me voy a poner la skill Faltaría más Si no, para que me case Ahora con estos besitos de amor Vamos a poder curarnos en medio de un escenario Sí Un besito pasional Y muy bonito Y bueno, nada Espero que os haya gustado este directo Hasta que Ever se vaya el día 23 o 24 Intentaremos hacer más directos Y terminaremos esta temporada de... Eso es Que vamos a ver por temporadas, ¿de acuerdo? Exacto Y bueno, vamos a intentar poner un broche de oro A esta bonita temporada Que acaba en Bodorrio Acaba en Historia de Amor Entre un robot y un tío con un cañonazo Y nada, gracias Ever Como siempre por estar aquí Y es lo que es in the air Efectivamente Y ahora Oh yeah Mucha de gatos Cri 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 Así que nada Nos vemos en el siguiente directo Y ya sabéis que estos directos Los podéis ver en Twitch En mi canal de Twitch Que es quechungo Y después también Al día siguiente O dos días después En mi canal de Youtube Y también si queréis Pasaros por el canal de Ever Que está bastante bien Así que nada Un saludito Y hasta otra compañeros Adiós ¡Gracias! Gracias.